hola buenas como ya os había dicho en el anterior vídeo al que habíamos venido a pasear a monteferro os había dicho que nos íbamos a venir al faro de monteferro y hoy que nos ha salido un pelín el sol nos hemos venido unay darita y yo y bueno el faro de monteferro es eso que tenemos por ahí por detrás vale esa pedazo de roca es un sitio muy bonito la verdad entre acantilados es complicado llegar aquí no se puede llegar en coche o no es recomendable intentarlo porque bueno el camino no está muy decente pero bueno es un camino bastante bonito porque vas viendo los acantilados con las solas y demás además de que tenemos las islas cíes al fondo y bueno se hace bonito el paisaje así que nada cuando lleguemos allí al faro que ostras un dato curioso es que hace unos tres años más o menos por aquí viene la policía autonómica y se ha puesto en una ladera de la carretera ha intentado ver unos marineros que había en el agua y al arrimarse demasiado al final se ha acabado cayendo os lo voy a enseñar desde allá porque es una ladera impresionante de hecho todavía sigue el hueco ahí donde está aún hay todavía podéis ver el hueco por donde ha caído y eso que ha caído hace unos años imaginaros la caída y cómo ha quedado el coche pero bueno os lo voy a enseñar de todas formas desde el faro bueno hemos llegado al faro como veis las vistas son impresionantes el sonido del mar es impresionante y esto es monteferro el otro día estuvimos allá arriba de todo en las baterías militares y en la parte de arriba de monteferro luego estuvimos a una roca en la parte de atrás esto de aquí serían las islas estelas y detrás estaría bayona y detrás nuestra tenemos las islas cíes con el faro de monteferro la verdad es que es una una postal muy muy bonita hacia allá tenemos vigo pero eso ya sería vigo al otro lado de vigo sería cangas moaña y demás y eso serían los acantilados como os decía por allí han caído los policías nacionales en su momento uno ha fallecido el otro ha quedado muy grave con varios meses en coma y demás la verdad que ha sido un accidente increíble si ponéis en internet policía autonómica accidente monteferro vais a ver el estado en el que ha quedado el coche y da miedo así que nada vamos a bajarnos al faro y os voy a enseñar las vistas que hay por esta zona no 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 Hola, buenas, en esta nueva edición del blog de Gustavo estamos viendo cómo se juega toda la vida para poder rescatar su cartel un poco más y se queda sin su... Y esto sí que es un verdadero lujo, estar sentado con el faro, con las vistas, la verdad es que es una pasada Gracias Gracias por ver el video Hemos llegado ya a la playa, ya hemos bajado del faro de Monteferro, que estábamos por allá, por la esquina de allá, ahí veis Monteferro y bueno, esta playa ya os tengo traído, estamos en Patos ahora mismo y Prado, que os hice un vlog no hace mucho. Espero que os haya gustado, el lugar es precioso sobre todo para estar allí un tiempo, desconectar, escuchar el mar, porque el mar allí se escucha que es una pasada y bueno, es uno de mis lugares así un poco preferidos de la zona, porque vas, hay siempre una, dos, tres personas o ninguna y siempre puedes sentarte por allí y estar tranquilo y demás. Así que nada, otro día ya veré a dónde os llevo o a dónde os llevamos y lo dicho, si dais a like, comentáis o compartís, se agradece un montón y nos vemos en próximos vídeos. ¡Un saludo!